¿Qué pasó con las palabras que me decías amor mío? Decías que por mi cruzabas el orinoco bravío. ¿Qué pasó con las palabras que me decías amor mío? Decías que por mi cruzabas el orinoco bravío. Que era capaz de enfrentarse a un león endurecido. Que nada tenía que ver con los viejos amoríos. Que ya los había enterrado en las tumbas del olvido. Y yo confiando en tu amor abandoné el caserío. Mi esposa y hasta mis hijos iban ciego en el camino. Camara no me paraba ni el toro más relancino. Hoy me deja solitario como aquel pájaro errante. negándome tu cariño con el que me ilusionaste. Hoy me deja solitario como aquel pájaro errante. Negándome tu cariño con el que me ilusionaste. Yo en vista de lo ocurrido volví a cambiar el volante. Y me regresé a mi rancho antes de que sea muy tarde. Y me llevé una sorpresa de lo más desagradable. Empecé a tocar la puerta con un sentimiento grande. Golpes van y golpes vienen y en eso pasé la tarde. Cuando llegó un pijotero me dijo ¡Ay! No vive nadie. Esa casa la vendieron de ellos virgen del Carmen que el domingo y el de mañana cargaron los macundales. Caramba, ahora sí quedé sin el chivo ni el mecate. eh, 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 eh. Gracias por ver el video.